Ayer. Bueno, antes que todo, agradecer la oportunidad de poder acompañar aquí a la gente del Comité Natural de Parque Punta Reyes. En esta iniciativa que estamos llevando adelante, esta propuesta que viene de poder recuperar un espacio natural para la ciudad. Y valorar también los aportes, las presentaciones de los anteriores ponentes, porque sin duda nos dan cuenta del valor del patrimonio natural que tiene este lugar. Nosotros desde el Magister comenzamos a trabajar en este lugar, en la cuenca de Estero Reñaca, desde, si me corrige don Fernando, desde ese momento del 2012, el comienzo de los primeros estudios, 2011-2012. Por lo tanto, muchas promociones del Magister han pasado por este lugar, haciendo estudios de diversa naturaleza, haciendo levantamiento de información, al comienzo muy primaria, pero luego ya comienza todo un proceso de ir relacionando las distintas informaciones que se van recogiendo. Y tratando de entenderla desde un concepto más amplio, quizás, más sistémico. Lo que nosotros intentamos hacer en este laboratorio es que trabajamos con estos profesionales y con miradas disciplinarias, con profesionales de la arquitectura, de geografía, de antropología, desde historia, desde la biología, tratando de ir convergiendo con miradas disciplinarias distintas, para poder entender cómo funciona este sistema. Y por lo tanto, incorporamos no solamente el componente natural, sino que también vimos la presencia, y por eso la imagen aquí, que tiene que ver con la presencia humana también. La presencia humana en la cuenca, y empezamos a hablar del concepto de cuenca, que hoy ya también los propios integrantes, los comités, están también conversando con este concepto. Han ampliado su mirada también, y es por eso que también está la gente de Reñaca Alto, y que lo importante hubiera sido también que estuvieran la gente de Reñaca Bajo, porque son todos los que en alguna medida viven y comparten este lugar, este territorio, ¿cierto? Porque ellos también ya están abrociendo ese concepto, y están hablando también de poder, en alguna medida, proteger la cuenca en su conjunto, y no solamente los lugares que hoy en día han surgido como mayor valor, y eso habla también de todo un proceso de autogestión, si podríamos decir, ambiental. El hecho de que estemos aquí no es azaroso, es producto de que nos han invitado gente de la comunidad, la gente que está organizándose en torno a este tema, que ya viene trabajando hace bastante tiempo, y que en alguna medida habla de que hay una autogestión ambiental comunitaria. No han esperado que la institucionalidad, sea local, regional o de nivel central, tenga que llevar ciertas directrices para que se puedan organizar, sino que ha habido gente de la propia comunidad, una preocupación por el territorio. Y eso tiene que ver también con elementos identitarios, y algo por ahí se hablaba, el tema de la identidad, ¿cierto? Las comunidades que viven en este territorio, una parte de ellas tiene fuerte identidad con el territorio. Y es por eso que surge este tema también. O sea, no es que nosotros aquí, profesionales de distintas disciplinas, de distintos ámbitos, nos hayamos concertado así de manera nosotros para poder hablar sobre estos temas, es porque no han convocado, y no han convocado desde la comunidad. Y eso yo creo que también es un elemento muy importante dentro de este proceso. El que se haya logrado, por ejemplo, que un instrumento de nivel institucional como es el Prenval, y yo creo que también eso gatilla bastante dentro de este proceso, cuando aparece el tema del Prenval regulando el territorio, y regulando este territorio, es cuando también surge una preocupación de la comunidad. Y no es tampoco es el otro de que en el Prenval se haya logrado que ciertas áreas de la cuenca queden grabadas y protegidas. Y es producto de un trabajo que desarrolla, un comité que se mueve, una comunidad que se organiza, se moviliza por bastante tiempo, levanta una bandera lucha, y llega a lograr, en alguna medida, detener un proceso de regulación y decirle, oiga, párenla. Nosotros también tenemos una voz que decir, también tenemos una propuesta y queremos que eso se incorpore. Lamentablemente, Gómez Carreño quizás llegó un poco atrasado en ese proceso, porque si hubiera sido, quizás, un poquito antes, casi al tiempo como lo estaba haciendo Reñacazo, a lo mejor no estaríamos con tanta necesidad hoy en día de poder protegerse del espacio que hoy en día está en discusión, y el tema del Paz, que en la altura de Gómez Carreño. Entonces, quiero poner, también, relevar un poco eso, a probar que este tema lo han puesto las comunidades a organizar, que se han movilizado para que la institucionalidad empiece también a analizar sobre cómo. Y ha habido acompañamiento, por supuesto, de la universidad, de distintos grupos, de la gente del Parque Botánico, de la gente del Museo, etc., que han estado acompañando estos procesos. Y voy a tratar de ser rápido en este tema, porque esto fue una presentación que hicimos en el marco del magister, del magister, como resultado de un laboratorio. Fuimos viendo distintos aspectos geomorcológicos, paisajísticos, todo el componente ferrofagonístico de la cuenca, tratando de hacer un análisis para poder llegar a una propuesta final de manejo de la cuenca del estero. Clasificación de suelo, hidrografía, las unidades ambientales de vegetación, todo eso graficado, georreferenciado en el marco. Las amenazas, bueno, ya comentaba el señor Brito respecto de este tema, todo lo que es la hidrografía misma, áreas de importancia, el patrimonio natural que ya aparecía, georreferenciado, con los distintos lugares donde existe un fuerte valor natural, de patrimonio natural, la potencialidad ambiental, la infraestructura verde. Fueron distintos tipos de análisis y adelantamiento de información, aprovechando los estudios previos que también se habían realizado. Y también entramos en todo lo que es el tema de la institucionalidad, que está asociado a la cuenca del estero Reñaca, lo que llamamos ahí como el CERN, los distintos actores institucionales que participan dentro de este proceso, que tienen algo que decir con respecto a, además, los distintos instrumentos que van apareciendo, en base del plan regulador, el PLATECO, la estrategia personal de desarrollo, las unidades territoriales, y ahí comenzamos a entrar en lo que es el tema, el componente social, ¿cierto? Respecto de las comunidades mismas, los distintos sectores, los barrios que forman parte de la cuenca, para poder hacer un análisis también multivariado respecto de las características de las poblaciones que habitan, las poblaciones humanas, estamos hablando de, que habitan en la cuenca, y que en algunas de ellas tienen bastante que decir y son un factor importante en lo que pueda ocurrir dentro de la cuenca del estero Reñaca. El análisis sociológico, aquí comenzamos a hacer distintos análisis multivariados, con distintas variables respecto del tipo sociodemográfico, para poder ir caracterizando algunas unidades también en relación con esto, distintos indicadores, variables socioeconómicas, etc., para llegar finalmente a esta suerte como de agrupamiento de unidades socioespaciales, yo diría así, con cuatro a lo menos grandes grupos, con un sector, y aquí aparece como el tema ya de la estratificación socioeconómica, de la población que vive en Reñaca, con el sector bajo, Jardín del Mar, Reñaca Bajo, los almendros, que son como, en términos socioeconómicos, son los sectores altos, los sectores medios, como Escarreño, Mirador de Reñaca, los sectores con menos recursos, como Espresos Viña, Agroes de Napate, Reñaca, y bueno, es el área, quizás la única área que está quedando rural dentro de la comuna, ¿cierto?, es lo que está en la parte alta de la cuenca de Esté, porque ahí todavía uno ve las parcelas de gente que todavía vive de la tierra, etc. También hacemos todo un proceso de recuperación, de reconstrucción histórica del poblamiento en la cuenca, hay datos de rectos arqueológicos prehispánicos, acá, en algunos sitios de Reñaca, con chaves, áreas habitacionales, en distintos periodos arqueológicos, ¿cierto?, y luego toda la vocación hispánica, y a partir de 1900 ya con lo que empieza a ser el poblamiento actual, con el plano loteo de Reñacabá, con 1912, ya con una ocupación más permanente del área, y a partir de ahí ya tuvo una sucesión de poblamiento que se comienza a dar hasta ahora, que continúa, un proceso que todavía está expulso. Es una remolución que hacemos del poblamiento moderno, en el poblamiento actual, en el centro a partir de 1920, en Reñacabá, que es esta zona, y con puntos blancos que se ven, que son algunas instalaciones ya de presencia más permanente en el borde costero de la cuenca, estamos pensando más o menos en la altura mostremada de esa zona, pero acá ya con el plano de loteo oficializado en 1912, en Reñacabá, que es cuando comienza ya el poblamiento actual. Luego ya tenemos en 1950 un acercamiento hacia la zona norte, con una continuación, cuando se construye el camino costero a Concon, comienza el poblamiento por la zona norte, aparece en 1957 el poblamiento inicial en Reñacabá, cuando la comunidad... ... ...